Bolsitas de mandados, distintas y medianas, entonces no sé si me va a checar más o no, para que me mandaran para mí, no sé, no sé si les quiero. Si le dices a Carmen que me va a preguntar a si le va a poder encargar todas las bolsitas, tienes que otro pan de los otros para que las personas tengan de gusto. Si le dices a Carmen que me va a preguntar a ella, no quiero presionarte, solo te pregunto. Espero que esté bien a mi casa y a mi casa y luego regresa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!